del trabajo que se va a revisar, la metodología, pequeños resultados, discusión y las conclusiones a las que llegaron los autores. Bien, la introducción. Como la mayoría de síntesis que se vienen haciendo hace un buen tiempo, la mayoría de métodos para sintetizar nanopartículas tenemos tanto los métodos de síntesis química, síntesis por métodos físicos y últimamente se está viendo el tema de hacer síntesis verde, para el tema de disminuir lo que es la contaminación. Dentro de esta parte del síntesis química, en este paper se trabaja con caras de mazorcas de maíz. La industria alimenticia como tal presenta desechos, la mayoría de industrias presenta una cantidad enorme de desechos, toneladas de desechos, pero lo que se busca siempre es tratar de estos desechos darle una nueva utilidad, o una utilidad, para que no solamente se queden como desechos, se queden como basura y puedan ser reutilizados y reemplazar algunos, en este caso se va a hacer un reemplazo de componentes químicos, de tal manera de que se pueda disminuir la contaminación que presentan estos métodos químicos de síntesis química de por sí. Entonces se va a buscar, sabiendo de que en el mundo se consumen toneladas de este producto, se va a buscar eso para poder regresar a la síntesis. Pero, ¿qué es lo primero que se tendría que ver? Los autores vieron la importancia de poder hacer una reutilización de los materiales, de la materia prima ya existente, y la importancia de poder sintetizar nanopartículas de forma más natural. Los objetivos, los trabajos que presentan ellos, el trabajo actual de este año, publicado, en el cual ellos buscan una optimización para obtener nanopartículas de síntesis, basándose o utilizando como materia prima las óscales más cerca de maíz. En el trabajo, ellos utilizan también un biocatalizador, en el cual utilizan un tipo de hongo como un biocatalizador. Bueno, hacen ambas rutas, una sin el biocatalizador y otra con el biocatalizador para poder ver el efecto que éste tiene en el proceso de síntesis y en los resultados, en las nanopartículas obtenidas. Bien, la metodología que presentan. Lo primero es, ya, al no partir de elementos químicos, lo que se tiene que es encontrar una fuente de silicio para poder parcelar nanopartículas, ya que yo no voy a tener los elementos químicos como tal, entonces necesito encontrar una fuente que me pueda tener silicio, como para yo poder de ahí formar nanopartículas. Entonces, lo primero que se hace es la verificación de la presencia de silicio o de silicio en el sustrato, que en el sustrato vendría a ser en este caso las mazorcas de maíz, ¿no? Esta presencia ellos la hicieron mediante las técnicas SEM, de tal manera de que pudieron constatar de que realmente existe y se puede partir de esta materia como para poder obtener nanopartículas. Si este paso no era fructífero, entonces ya no podían partir de esta ruta, o al menos tomar estas cáscaras como medio, como base para poder obtener nanopartículas. Luego sufren una preparación, ¿no? Las cáscaras son recolectadas, ellos recolectan de las propias tierras de Polonia y ahí hacen una recolección de todo este producto. ¿Sí se logra escuchar o se escucha la huella de fondo? Sí, continúo. Vale. Entonces, de tal manera de que recolectan las cáscaras, las llegan a cortar, a hacer como molienda, algo así, menos allá de picadillo, de tal manera que sufren un primer tratamiento. Me disculpan un poco que en la parte de biología no soy muy bueno. Entonces, algunas cosas no les voy a poder dar el fundamento como se debería. Y bueno, también ellos utilizan como una... Ya que van a hacer las cintesis nanopartículas, van a hacer tanto la cintesis directa como modificaciones, como para también investigar qué otras variantes podrían obtener al momento de hacer la preparación. Porque recordamos que en el objetivo era optimización del procedimiento. Entonces, necesitamos tener un procedimiento directo para obtener las nanopartículas, así como unas variaciones para ver si es que este método directo es el efectivo o el que resulta predominante, o si es que alguna variación me puede resultar más beneficiosa para lo que yo estoy buscando. Bien, de tal manera que utilizaron un catalizador el cual sirvió como un hongo. Utilizaron el fusarium culmonum como hongo para poder con este hongo utilizarlo para el momento de hacer la síntesis. Ahora, ¿cómo es que ellos hacen la síntesis? Bueno, en el catalizador lo dejan crecer en un cultivo, en un medio, como un tratamiento previo. El medio para donde depositaron las cáscaras y el agua destilada. Y ahí dejan crecer y hacen la mezcla tanto de las cáscaras de mazorca como del catalizador. Este proceso en el cual ya se van a formar las nanopartículas se llama proceso de biotransformación, en el cual químicamente se van a formar las nanopartículas. Bien, los resultados los voy a ir poniendo desde lo primero. Verifican aquí, encuentran algo, entonces ya es un primer resultado que ellos tuvieron y así sucesivamente. La primera parte es de la verificación de la presencia de silicio en la cáscara de la mazorca. Bien, tenemos esta imagen en la cual se presenta la distribución. De la propia cáscara es una imagen arandada a una resolución de 100 micras, en la cual se puede observar, esto ha sido con un equipo EPS, la imagen. Bien, ahora para observar los componentes que tienen, primero tienen en esta imagen pequeña, se ve la presencia de carbono. Ellos lo hacen un apego por colores. En el carbono, en esta segunda imagen, es lo que es oxígeno. Y esta imagen en la cual ellos, es básicamente lo que los lleva a proseguir con el trabajo, es el silicio. ¿Por qué presentan estas dos más? Estas dos más, es porque el silicio no se va a ver, se podría decir de manera directa, sino se ve recubierto o acompañado de estos dos agentes, ¿no? Tanto de oxígeno como para formar el dióxido, como de carbono, ¿no? Bueno, acá es una imagen SEM. Ah, tenemos la imagen SEM y acá tenemos para los electrones secundarios, ¿no? Que presenta esa técnica. En esta primera imagen tengo la morfología que presenta las cáscaras de la mazorca de maíz, o por decirlas en inglés, a 200 micras, en la cual se puede ver que se podría ver algo de una manera, se podría ver una superficie homogénea, ¿no? Como podemos ver aquí, con pequeñas alteraciones. De por sí, se ve que se podría decir que es homogénea. Luego hacen un agrandan más la toma hasta una resolución de 20 micras, para poder verificar mejor cómo se están presentando y si pueden encontrar o si es notoria la presencia del silicio, ¿no? Estas tres imágenes, la A, la B y la C, están hechas, como se podría decir, con esta técnica, ¿no? Parte del SEM, que son las electrones secundarios, ¿no? Que, bueno, como sabemos, el SEM es un equipo que trabaja con un flujo de electrones, los cuales son incidios sobre la muestra. Y, bueno, parte de estos electrones pueden entrar en contacto con la muestra o ionizarla y de tal manera que se pueden formar electrones secundarios, los cuales van a ser detectados o percibidos y pueden tener una mejor resolución, ¿no? Justamente por el uso de electrones, ¿no? Que es una técnica preferente frente a otras técnicas. Bueno, y esta es la última resolución a la cual ellos obligan a obtener, ¿no? Acá creo que no está bien distribuido. Bien, aquí hacen un control de concentraciones de sus muestras. Ellos lo que hacen es, al momento de hacer el proceso de biotransformación, explican en el paper que hacen una primera muestra a la cual no la llegan a registrar en el paper. Y de tal manera que ellos puedan controlar un tiempo adecuado para poder hacer la... Es como un tratamiento en rudimentario. De tal manera que ya puedan saber a un primer listazo, a un primer ojo, qué tiempo es el adecuado para que ellos puedan hacer el control de estas... O sea, el control de días, ¿no? Para estas... Este silicio que se va formando, o sea, unas partículas de silicio que se van formando conforme van traspassando el tiempo, ¿no? En este proceso de biotransformación. Entonces, se encuentran de que el tiempo prudente o el tiempo aceptable para... Para que se puedan formar, son 16 a 17 días, ¿no? Es por eso que estas gráficas, las tres, me presentan ese control de tiempo. En el cual, en estas gráficas, se pueden ver de que estas barras de aquí es la división estándar para cada muestra, ¿no? Para cada día. Podemos ver que los cambios abruptos para esta primera imagen es en el séptimo día, ¿no? Podemos ver que aquí, básicamente, el nivel de concentración se mantiene el mismo, ¿no? Estas unidades son de miligramos por litro. Entonces, básicamente, se mantiene estable hasta que aquí ya se nota una variación considerable, ¿no? Cosa que no ocurre tanto para este gráfico, ¿no? Para este tipo de control. Igual, de la misma forma, ¿no? Ellos lo que hacen es... Aquí hacen su primer control, pero no solamente modifican el tema del catalizador. Yo tengo una muestra en la cual tengo, sin acción de ningún catalizador, tengo las... las gáscaras de... de la más cerca de maíz, y de ahí voy a formar el tema de las nanopartículas. Tengo una en la cual ellos sí hacen un control de concentraciones, ¿no? Por un lado, presentan, para un primer test, cuatro gramos de estas gáscaras. Por otro lado, presentan... Bueno, ellos, como decía, para el tema del catalizador tienen las gáscaras de maíz, tienen el catalizador que viene a hacer los hongos, y tienen el medio en el cual pueden hacer que va a ser agua destilada, ¿no? Como ya lo había mencionado anteriormente. Entonces, para uno de esos dos test adicionales, en el cual van a variar el tema de las concentraciones, va a ser... que presentan cuatro gramos por un lado de las gáscaras, diez por el lado de los hongos, y en el tema del agua destilada, cien mililitros. Para la otra concentración, simplemente modifican la concentración en gramos de la gáscara y del agua destilada, ¿no? La primera va a dos gramos, y la última va a ciento cincuenta mililitros. Por eso es que ya se dividen en tres gráficos, ¿no? Y bien, esto es un gráfico que también presentan, en el cual se ve también la variación, ¿no? Ya no... Ya no como barras, sino agrupadas, por decir, ¿no? En esta imagen ya lo que... Los que... No, 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 no le etiqueté. Lo que buscan ya es el tema de encontrar las dos partículas, ¿no? Hacen lo mismo, generan un aumento hasta uno micra para ver la formación que se ha obtenido, ¿no? Bien, también hacen un espectro de infrarrojo por transformada de Fourier, ¿no? En el cual aquí ya muestran sus dos concentraciones, ¿no? Como sabemos, para los espectros de infrarrojo se controla siempre de cuatrocientos a cuatro mil para la longitud de onda. Por un lado, puedes tener aquí absorbancia o transmitancia. En este caso, lo que ponen es transmitancias. Y normalmente lo que me dan los gráficos de los espectros de transformada de Fourier son los grupos o enlaces que están presentes en la muestra analizada, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos controlan el tema de las vibraciones que están producidas por estos enlaces de tal manera de que pueden decir o predecir qué tipo de enlaces están presentes en estas muestras, ¿no? Como vemos aquí, dos picos claramente... claramente... o sea, más pronunciados, ¿no? El primero se puede producir de cuatrocientos que es acá del tope a cerca de setecientos que es por aquí en el cual se ve un primer pico claramente el cual me presenta o me dice que existen vibraciones de flexión del grupo OSO oxígeno, silicio y oxígeno en ese tipo de enlace, ¿no? Como podemos ver la gráfica de rojo es la que presenta el catalizador versus la que no presenta el catalizador que es la negra, ¿no? Podemos ver de qué qué ganas cuando utilizas el catalizador además de tener un mejor tiempo de reacción, ¿no? Pues propio del catalizador lo que vas a tener es un mejor control para el tema de la absorbancia, ¿no? Vas a tener para esta región una mayor absorbancia de la luz, ¿no? Para este rango, ¿no? Porque es clara la diferencia, ¿no? Ahora, el segundo pico pronunciado es en el que se puede encontrar cerca de novecientos más o menos o hasta mil trescientos se puede decir, ¿no? El cual me dice que existen enlaces siloxanos, ¿no? El cual son, esos enlaces son silicio, oxígeno, silicio entonces este, esta banda se podría decir en este rango me presenta este, que existe este tipo de enlaces, ¿no? Como en ambos enlaces son, son este tienen la presencia de oxígeno silicio entonces se asume o se claro, se asume o se llega a la conclusión en la cual si se encuentra presente en las moléculas ya formadas el silicio, ¿no? O el óxido de silicio, ¿no? Aquí también se ve claramente que el efecto del biocatalizador que vendría a ser el hongo me da una mayor absorción para esta banda también, ¿no? El efecto es claro el cual se podría decir que está prácticamente un poco más sobre el doble entonces ha mejorado notablemente su su absorbancia, ¿no? del material a las partículas que se obtuvieron, ¿no? Bien Aquí tenemos una otra imagen que ya ellos muestran exactamente las partículas que se obtuvieron que es ¿no? En el cual bueno, aquí tenemos ya un conglomerado, ¿no? Se podría decir de las partículas que son aumentos que ya que tiene, ¿no? De la misma que va de 200, 100 hasta 20 Claramente se puede ver eso Bueno, aquí es prácticamente otra imagen también que me muestra la presencia de las no partículas, ¿no? Y finalmente tengo ese aspecto EDX, ¿no? Que también me va a me va a indicar los componentes que pueden estar que están presentes se podría decir en en esta en esta muestra, ¿no? Como había mencionado tenemos la primera que es a 4 gramos a 100 mililitros de agua destilada y la segunda que ya tendría 2 gramos y 150 mililitros de agua destilada, ¿no? La concentración para el biocatalizador se mantuvo ambas en 10 Entonces tenemos aquí la verde es una muestra y la azul es la otra, ¿no? Que podemos darnos cuenta Esta es más gráficos también del EDX Como podemos ver es para los los uy, aquí los 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 esos espectros para los 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 tipos de 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 muestra preparada, ¿no? Bien como se puede observar desde desde aquí, ¿no? Que ya se observa la presencia de las nuevas partículas aquí también y te te muestro una acción del catalizador también aquí te puede ver normalmente y aquí también entonces se concluye que se sintetizaron las nanopartículas de sílice con la cáscara de la mazorca de maíz utilizando el el hongo el fulsarius col moru como agente biocatalizador entonces acá podemos ver que son nanopartículas claramente esféricas en la cual su 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 diámetro de esas nanopartículas es de 40 a 70 nanómetros en el líquido en el líquido post biotransformación porque como recordamos se había hecho una biotransformación de en el cual estuvieron presentes tanto las cáscaras de la mazorca de maíz como el hongo ¿no? el hongo que había sido cultivado y bueno en este líquido después de haber retirado los los se puede decir los residuos ahí se observan o ahí se mantienen las nanopartículas ¿no? y ahí se observan un un tamaño de 40 a 70 nanómetros como podemos ver es un modelo económico debido a que nos están bueno aparte de los de los químicos usados para el tema del cultivo ¿no? no se aprecia más más compras para de reactantes básicamente de reactivos ¿no? para poder hacer la síntesis y es menos contaminante porque de por sí ya no estás utilizando químicos o reactivos y además estás utilizando desechos de otras industrias por lo tanto al utilizar al sintetizar las partículas de este tipo lo que haces es te puede hacer una doble una una un un doble efecto en el tema de la contaminación ¿no? por un lado utilizas los residuos de una industria que produce una industria y por el otro lado eliminas los reactivos para el momento de hacer tus entices obviamente vas a utilizar algunas algunas cosas para el tema de los cultivos y eso pero ya estás disminuyendo en parte el tema de la contaminación ¿no? bueno y eso era lo que lo que había podido sintetizar del del artículo excelente amigo Fabián ¿tienes algunas palabras? sí muchas gracias Frank la verdad pues sí se ha visto el trabajo que ha realizado pues Frank ¿no? de alguna otra forma pues nos ha dado a conocer un poquito más detallado acerca del paper ¿no? sin embargo lógicamente que todos también lo hemos leído y pues a continuación vamos a aportar algo que probablemente tal vez no mencionó nuestro compañero o bueno en todo caso podríamos tal vez pasar a las preguntas ¿no? primero y luego pues vamos aportando cada una nuestras ideas ¿no? lo que tal vez hemos leído de alguna otra forma ¿no? ¿habrá alguna pregunta por ahí tal vez hacia Frank? sí yo quisiera bueno para empezar ¿por qué usan fusarium culmorum y no otro microorganismo en este caso? bueno según lo que lo que ellos mencionan es que este estiongo ya ha sido utilizado para formar nanopartículas anteriormente ¿no? no con sustrato de cáscara sino para otro tipo de nanopartículas entonces están aprovechando esos estudios previos con la modificación de que ahora están poniendo la cáscara de 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 mazorca ¿no? ellos básicamente se basan en los estudios previos que ya han sido realizados con este con este hongo los anteriores son con otra especie de fusarium es fusarium oxisporum y básicamente oxisporum yo pregunto por culmorum porque bueno a mí me llamó la atención ya que culmorum es un es un hongo patógeno de plantas que es causante del tizón de la mazorca así que es algo que a mí me llamó la atención no sé si siempre en su vida no, no de biología sí soy cero bueno este hongo es patógeno de plantas y es bastante afectado a los tanto mazorcas como cereales y varios pastos por eso le dio la atención que es un patógeno y no un hongo que sea para aplicarlo ah bueno me recuerdo que decían que tenían algunas propiedades de cuanto a las enzimas que tenían una cosa así y tenían una capacidad catalítica para producir en este caso las partículas de silice que ellos desean claro bueno eso es de lo que yo puedo entender tal vez si tú pudieras explicarme un poco más sería genial bueno en el caso de los hongos la mayoría de hongos tienen capacidades buenas degradadoras de cual el micelio va a ser como se dice tiene capacidad de formar micelios en abundancia y cosas que no hacen las bacterias porque si aplicamos bacterias hay ese problema que no necesariamente se van a distribuir homogéneamente en el rector que en este caso aplican ellos en el rector y por eso también mencionan en cuadros que hay que está hay estudios con bacterias que las formas de los agregados de las partículas no son no son las ideales como las que se obtienen con esta cepa de fusarium que si son bastante homogéneas no tienen mucha versión de 40 y 70 nanómetros ¿no? y es eficiente es por eso que le dan su su importancia en comparación a los demás métodos que han habido el tema del micelio que mencionas es por cómo está constituido ¿no? algo así sí el micelio es una formación del hongo que Huyos usa vale vale está constituido por varias cifras es como si fueran sí algo se ve en el rector y eso es lo que se llega a expandir en todo en este caso en la cájera de la masorra a ver sí tú tenías una duda también que no que no me quedó claro al momento de ellos de hacer su cultivo su manera de reproducir ¿ayuda en algo en este tipo de crecimientos de formación de no particulares? bueno ellos usan en medios ZAPEX si no me equivoco sí si ya se me usan ZAPEX DOGS en general no es que específicamente para esta especie ese es para ese solamente es para hacer cultivar al hongo y tener los micelios luego de esto es donde sacan recién el inoculo para poner en el rector ahí es donde recién está trabajando el hongo como tal vale solamente es para que crezcan y tengan el cultivo propio mira que interesante chicos ¿no? Fabián ¿ni vas a decir algo creo? no continúa vale Gaby ¿tienes por ahí alguna opinión al respecto desde tu área desde tu punto de vista? Gaby ¿copio? creo que no sí perfecto no no la internet está fallando disculpa se me acordó bueno sí estoy leyendo y tenía algunas dudas creo que alguna parte que mencionaba que es bueno Fran decía que aparte de bueno en este caso en este estudio utilizaron el F coloro pero en otro estudio abajo mencionaban que lo habían hecho de otra nanopartal de otra especie otro catalizador para lo que es lo que es el arroz decía en las cascaras de arroz mencionaban el aparasiticus que también usaron con la biotransformación sí bueno lo que también yo le alcancé o el tipo el aporte que hacían ellos era lo que era para proteger las plantas de cultivo y bueno que eso no aportó y le hice sus capacidades para proteger las plantas incluyó el maíz contra los protógenos no mi día algo disculpa una consulta las plantas de arroz o las plantaciones de arroz desconozco yo también contienen el tema del silicio porque yo sí no desconozco y bueno de lo que estuve leyendo sí estas cascaras por parte de su de su de al momento de alimentarse ¿no? es que absorbían eso del silicio del suelo me imagino que el mismo proceso es para el tema del arroz ¿no? o hay es diferente por la planta porque según entendía la variación de plantas también influyen en cuanto absorbida ellos sí el arroz el maíz y algunas gramíneas en general extraen o bueno utilizan bastante silicio como nutriente ¿no? del suelo pero no como silicio como tal pura no está con el óxido de silicio eso es lo que ellos usan las plantas usan es por eso que también se le encuentran yo también había leído que era el ácido ortocílico una cosa así sí también tiene varias formas de prevenir ah vale realmente chicos bueno esa es la parte de vista biológica ¿no? ahí también estaba revisando el paper y básicamente decía el tema este de ¿cómo se llama? como el medio el medio me pareció curioso ponían cualquier cantidad de reactivos ¿sabe Dios? ¿para qué? 30 gramos de azúcar cloruro de potasio un poco de azúcar ¿sacarosa de azúcar? ah sí sacarosa de azúcar por ejemplo la sacarosa en el medio es la fuente de carbono para el hongo y el caso de nitrato de sodio también es la fuente de nitrófeno que necesita ¿de ahí qué más tiene el medio el fosfato de difosfato de potasio creo algo así ese sería el agente de buffer que va a mantener el medio en su poco más está ligeramente neutro ligeramente así 7.0 si no me equivoco era y de ahí ¿qué más tenía? no me acuerdo qué tiene el medio sí, tienes razón sulfato de amonio etcétera o sea, sí bueno, buena observación veo que es bastante de tu campo porque no algunos quizá podría deducir así como el bifosfato de potasio que por ahí uno puede decir ah, sí es pH de ley es regulador buffer pero por ejemplo sulfato de amonio sulfato de hierro ahí también puede haber un sí necesitan iones esenciales los hongos para sobrevivir y ahí el sulfato de hierro le daría esos iones también creo que tiene algo más genial, genial y bueno ya la biotransformación también tiene ahí sus cositas me estimó Frank ¿hablaste sobre el colorante este de Heropoli? no sé cómo se irá no según según lo que estuve leyendo era una manera de poder ver la concentración del celizo presente pero no 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 lo puse aquí ¿alguien tiene alguna idea de cómo procede ese método? no sé Paolo si está familiarizado con esa esa parte del tema con el azul la verdad que no no lo he usado yo así que no podría ser más que lo que describen en el artículo claro este es un tema yo un poquito más creo que por el lado de la química ¿no? David por ahí ¿conoces algo sobre el método azul de Heropoli? no no específicamente lo leí lo que estaba en el artículo ahí no me quedó mi clave yo 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 de lo que leí bueno porque ahí mencionaban algo de un molibdato molib algo así de amonio es que la sílica o el silicio reaccionan con este compuesto entonces al echarle van a tomar un color azul o algo así entendí que era que eso me decía de que de que había o o que el silicio estaba presente ¿no? pero mal de eso no sabría claro efectivamente mi estimado Fabián tú siendo químico ¿manejas el método? ¿es analítico? sí bueno en realidad no lo había visto antes sin embargo pues por lo que mencioné en el paper pues este método es básicamente para para determinar ¿no? la concentración por ejemplo esa ese esquema que mostró pues Frank donde se hizo durante 16 días ¿no? entonces en el cual mostró pues justamente en el séptimo día había mayor concentración de sílice ese método que es el heteropoli blue si no me equivoco justamente es para determinar eso ¿no? o sea en qué día se tuvo mayor concentración ¿no? por lo que entiendo justamente como lo mencionaba no sé quién lo mencionó había una una coloración azul pero exactamente no sé cómo funciona vale vale bueno es un tema así un método analítico que básicamente es el sílice esto de aquí no se puede hacer en vidrio ¿no? es más que obvio porque el vidrio tiene silicio y se confundiría ¿no? de ahí te malogra la muestra todo esto tiene que hacerse en plástico siempre y bueno reacciona con este que es el molibato de amonio ya bajo condiciones ácidas este normalmente el ácido bueno usan bastante tipo de ácido creo que ahora último se está utilizando este ácido ascórbico ya porque la idea es de que sea lo más natural posible no sé en el paper qué tipo de ácido están utilizando porque debe ser este medio ácido ¿dónde está ese método del blue? ¿en qué página estaba? ahí aquí ya lo vi 2.4 pues ahí dicen que bueno se centrifuga miren 10.000 revoluciones por minuto eso del giro es para que sin duda ahí hay interacción entre las moléculas todo lo que se pueda porque debe ser una reacción que así nomás no se da ¿qué? mira reacciona con el molibato de amonio ¿qué es lo que hace con el molibato de amonio? este produce una solución medio amarillenta ¿ya? que es este el ácido como el ácido o sea o algo así se llama ¿ya? bueno esto de acá al final se va a reducir por otro que le habían agregado también por ahí creo que es el aminoafit o algo así se llama el ácido ¿no? que está por ahí ¿no? por acá y mira aquí no sé por qué están echando la solución esta cloruro ya pero debe ser a ver qué más piden qué más dicen ay mira y esto de acá lo están utilizando un espectrofotómetro ¿entiendes? 812 nanómetros es donde se está leyendo manejan un espectrofotómetro ¿no? entonces el bus puede ser ultravioleto visible en este caso como 812 nanómetros está bien bien tirado para el rojo ¿no? para la zona visible entonces acá se está utilizando un equipo que es especial para compuestos coloreados ¿no? que seguramente es un espectrofotómetro ahí no sé cuál es el C100 milones pero debes tener ahí su rango visible ahí están 812 le metieron un blanquito por ahí y ya pues ahí es donde recién se forma el asunto este el azul es una molécula recontra grande es bastante compleja mirenla ahí en internet si quieren les paso las fotitos es un tremendo moleculón y ya pues incluso esto de acá está normalizado ahí en el standard method no sé si conocen esa es una guía ¿no? una guía donde ustedes quieren hacer algún análisis de cualquier cosa en esta guía ustedes encuentran pero todo todo lo que se puede ocurrir se le llama standard method ya este de acá es el número 4500 para identificación de óxido de silicio específicamente y ahí les mencionan todo le dice cuáles sus interferencias hasta qué concentración ustedes pueden determinar porque por ejemplo si tienen trazas trazas ultra trazas de silicio no les va a servir de nada esta técnica porque ahora ajusta si va a colorear algo ¿no? entonces ustedes tienen que tener silicio por lo menos este un poquito más de dos partes por millón 0.04 a dos partes por millón ahí es su rango de trabajo este método y está bien normalizado ustedes si desean algún día necesitan identificar silicio bueno ya saben cómo se hace agarran este método que no cuesta más de 50 dólares los reactivos bastante accesibles y bueno esa es la reacción no creo es una reacción de complejamiento o sea bueno creo que si hay reacción no estoy muy seguro pero miren la estructura y es gigante y eso es este el método este para lo tengan en cuenta ya si un día lo necesitan leen bien nomás de que se trata ¿no? y lo aplican pero ya ya lo tienen ahí bien bien claro ¿no? que si necesitan silicio o sea uno nunca sabe cuándo se necesita ese asunto y que hay muchachos de los métodos y eso sí lo he explicado bastante bien ahí la parte del SEM STEM el FTIR ¿no? cómo cómo funcionan y bueno lo que no me quedó claro a mí un poquito es el tema de las gráficas ¿cuáles fueron las diferencias entre las tres gráficas me decías? ah el tema de concentraciones ¿te refieres a qué qué especificaba cada una? o el resultado claro así como ¿cuál fue el análisis que se extrajo? o sea se entiende de que pues en uno obviamente el más grande de la concentración respecto a la muestra que es tu blanco por así decirlo pero en sí este ¿cuáles fueron las condiciones bajo las cuales se tuvieron esos resultados? bueno fueron las diferentes síntesis que ellos hicieron ¿no? las primeras síntesis que ellos manejaron con ¿cuándo era? cuatro gramos creo de de castra ¿cómo? ¿hola? ese que salió el que salió perfecto perfecto así que se notaba clarísimo que había una diferencia entre ambos ese de ahí ¿cuál fue el asunto y por qué se dio esa diferencia? ah el por qué se dio no lo llegué a ver básicamente ¿no? ya no te preocupes ¿puedes pasarlo a la imagen por si acaso para poder analizar tal vez? perdón por ahí ¿alguien sabe chicos cuál es la razón de esa diferencia entre las tres imágenes? yo me acuerdo que es el es el tema del catalizador ¿no? que ha aumentado el tema de las reacciones pero intuiría ¿no? no es que esté bien vale de todas formas el biocatalizador este se empleó en la primera gráfica entonces este no sé Gaby Paolo ¿tienen alguna idea de por qué se dio esto? la diferencia de concentraciones podría ser ¿concentraciones? va causando de lo que es el equilibrio ¿no? depende de la construcción del sitio que se muestra ya en lo que es los fluidos bueno la diferencia entre por ejemplo la izquierda de la arriba y el no la izquierda y la derecha es arriba es el que la izquierda fue esterilizado y la derecha no este tratamiento que es por calor ¿no? más que todo lo que daría es que podría haber crecimiento de los hongos de las enzimas que también tanto microbianas que podrían dar acceso al sustrato propio al propio hongo lo que facilitaría su actividad no sé si no lo haces estéril al final todos compiten con todos y se quedan sin sin donde donde vivir pues es un microorganismo que necesita alimentación después de todo y si compite con otras cosas se va a quedar sin su fuente de recursos muy bien amigo muy bien si precisamente eso es lo que dicen en las grafiquitas ¿no? tienen ahí al costado su descripción el primero todo normal ¿no? o sea utilizaron un sustrato esterilizado como menciona esterilizado significa que no hay otro microorganismo ¿no? han matado a todos y simplemente están dejando el espacio libre para el hongo este ¿no? en el siguiente en el siguiente si no lo esterilizaron creo que al inicio del paper decían ahí que una partecita sí y otra partecita y ya pues como dice aquí Paolo efectivamente todo el mundo compite y matan se matan entre ellos ¿qué pasará? pues ¿no? ya el biocatalizador pues y en el último si no me equivoco este en el de abajito ¿no? el que está en la parte inferior simplemente no le metieron biocatalizador y no pasó nada entonces básicamente esas eran las tres diferencias muy bien por ahí Paolo este y bueno creo que sí no sé si Fabián amigo tendrás alguna observación porque el resto lo he dejado bastante claro aquí Fran bueno un momento por favor sí justamente es lo que también como que tal vez no queda un poquito claro ¿no? pero ya creo que lo mencionaron claramente las gráficas había estado observando un poquito más atrás acerca del stem ¿no? menciona no sé si podría avanzar atrás o delante ahí ahí ajá en esa parte no en anterior esa parte como que tenía un poquito de duda no sé si me puedes aclarar por favor la duda va por bueno básicamente ¿qué es lo que nos muestra ¿no? bueno acá nos muestran las nanopartículas que están ¿no? y aquí hacen un aumento para ver si se puede hacer el diámetro ¿no? de las propias nanopartículas como aquí se está viendo ¿no? porque si bien recordamos hacen un hasta un control ¿no? al final de más o menos en qué rango va a estar eso en las partículas ¿no? y eso es básicamente lo que están buscando ¿no? o lo que buscan los autores bueno sí justamente eso es lo que mencionan ¿no? pero estas nanopartículas por lo que entiendo son las que se obtuvieron justamente cuando hubo mayor concentración o sea los siete días eso bueno eso tal vez quería llamar ¿no? bueno creo que de ahí lo demás todo está claro lo ha resumido muy bien no sé si habría alguien más que quisiera comentar sí sí me disculpo la parte de biología porque yo recién no estoy viendo biología en la carrera no vi nada así que hay algunos vacíos me disculpo sí no te preocupes amigo justo para eso están aquí los hombres en cuestión está este que Gaby también tiene por ahí una una especialidad en algo por medicina creo y Pablo maneja bastante bien la parte biológica eso se complementa eso es lo bueno sí efectivamente eso de las imágenes también hay una hay una diferencia en esas imágenes que está mostrando y ahora revisando uno de ellos creo que no se le echó el hongo o la primerita qué loco bueno a ver no este amigo que el tema de esterilización es en autoclave que es como una olla presión lo metes ahí y nada te sale vivo de claro y bueno todo esto ha sido por incineración creo que se utilizó IPC por ahí leí creo IPC como no no escucho muy bien creo que se utilizó ICP o estoy estoy en otras es IDX si no me equivoco te refieres no ICP tal cual ah no este que es para plasma o sea que lo metes lo quemas y lanzas este la concentración en el punto 3.4.2 míralo para qué hicieron eso no no entiendo 3.4.2 del paper vamos a ver si acá lo explican bueno menciona que creo que permite evaluar el contenido de silicio no si la eficiencia menciona eficiencia del proceso cuánto se obtuvo pero ya exacto exacto ya sí sin tanto este coloración y nada ICP es una técnica instrumental que es para para poder determinar la concentración de determinados analitos ¿pero ese es el tiempo? ¿o es el anterior método método del heteropólico? no este es un instrumento es un instrumento tal cual que cuesta casi 25 mil dólares si no me equivoco este tú pones una muestrita lo lo absorben creo y el ICP lo que hace es es plasma o sea los sometes tu muestra lo sometes al plasma y y ahí este se llega a un estado casi casi fundamental creo que es vapor atómico si me equivoco ¿no este Fabián? yo no me acuerdo de la técnica ICP no la verdad no no estoy seguro de eso no podría confirmar claro este de acá es la OES todavía porque ICP hay cualquier cantidad de formas ICP más ICP no sé qué más este esta es la OES que ya ni me acuerdo que son las siglas pero sí este básicamente lo han hecho acá nada más para demostrar el el la eficiencia ¿no? porque eso también es importante si lo quieres mandar a un nivel industrial como menciona la introducción ¿no? si lo quieres mandar a un nivel que realmente quieras empezar a vender nanopartículas de silicio no sé si este proceso vaya a ser muy útil ¿no? depende también de eficiencia y acá mencionan ha sido del 47% es uno de los instrumentos también que se han utilizado creo que con eso estarían zanjados ya todos los instrumentos sí yo creo que sí bueno algo que me llamó la atención es las dimensiones de las nanopartículas ¿no? en este caso pues se obtuvieron de diferentes tamaños por lo que mencionas mi microco fue de 40 a 70 ¿no? no 40 y 70 nanómetros eso es lo que menciono ¿no? correcto entonces si yo quisiera pues obtener nanopartículas monodispersas me imagino que tengo que variar algún parámetro ¿no? porque en este caso pues yo considero la verdad demasiado tiempo para la obtención de nanopartículas ¿no? o sea 7 días para para tener nanopartículas óptimas o con mayor concentración considero que es bastante tiempo una industria si quisiera aplicar este método pues 7 días no es tan rentable ¿no? lo lógico sería que pues me dé por ejemplo en un día o dos días o en unas cuantas horas ¿no? porque hay varios estudios donde se pueden sintetizar nanopartículas por método verde o síntesis verde ampliando hongos plantas en muchas partes justamente de la prima ¿no? raíces hasta incluso bacterias ¿no? y hay algunos métodos en donde pues con los cuales podemos obtener en muy poco tiempo sin embargo por esta parte de una aplicación industrial considero que este método no está pues rentable ¿no? Sí, Jocos, ¿no? bien las industrias ya que lo mencionas ¿sí usan métodos de síntesis verde o mantienen sus métodos químicos para el tema de las nanopartículas? Bueno, por lo que sé como que digamos a nivel industrial no está tan aplicado todavía si no me equivoco me imagino que en otros países sí pero al menos en Perú no creo y sinceramente no conozco una empresa que pues esté produciendo partículas empleando síntesis verde ¿no? pero me imagino que debe haber porque considero que es un método sencillo no hay necesidad de estar comprando reactivos y pues incluso pues no dañamos el medio ambiente ¿no? considero que sería un un buen método para pues aplicar a nivel industrial confirmo yo tampoco conozco ninguna empresa que haga síntesis verde todas meten mecanismos físicos o químicos pero bueno ya que estamos en la zona de síntesis de nanopartículas este creo que sería bueno aclarar bueno para empezar este síntesis verde creo que si todos están familiarizados con el término ¿no? se refiere a cualquier síntesis que haya hecho se haya hecho de manera natural con plantitas y no bacterias lo que sea porque a veces algunas de ellas tienen poder reductor y pues efectivamente para conseguir las nanopartículas necesitamos reducirla este ¿qué más? el tema este de técnicas de síntesis de nanopartículas bueno supongo que los otros papers quizá mencionen cómo las obtuvieron pero yo creo que de aquí ahora en adelante los papers que vamos a ver van a decir lo compramos en Sigma Aldrich o en no sé dónde y qué otra empresa que venga nanopartículas así que ya este para que sepan bien el tema este de síntesis Fabián ¿crees que puedes mencionar cuáles son? son varios ¿no? hay físicos y químicos los métodos ah sí este bueno en realidad sí pues justamente hay diferentes métodos ¿no? puede haber un método químico que en realidad hay muchas no sé por ejemplo método sol-gel en realidad hay diferentes métodos ¿no? que específicamente no sé sus nombres también dependiendo de lo que quieras si quieras tener metálicos óxidos dentro de los métodos físicos básicamente por lo que entiendo es llevar de una estructura por ejemplo una roca ¿no? que puede tener por ejemplo silicio poco a poco lo vamos piturando ¿no? hasta obtener nanopartículas ¿no? es el que se conoce como el método top-down ¿la evaluación láser también ¿no? hay diferentes métodos ¿no? y bueno por lo que sé que en los últimos años en los últimos 20 o 30 o más 50 años tal vez se está aplicando pues este método de síntesis verde ¿no? como les he mencionado pues se puede utilizar por ejemplo hongos como lo menciona en el paper que habíamos visto diferentes partes de las plantas por ejemplo las raíces van a tener componentes fitoquímicos componentes biológicos los cuales van a poder reducir ¿no? si nosotros queremos obtener una nanopartícula metálica tendríamos que utilizar su poder reductor ¿no? sin embargo la raíz tampoco va a tener esa capacidad tal vez por ejemplo si utilizamos su tallo ¿no? o si utilizamos las hojas o si utilizamos las flores ¿no? entonces esos casos son diferentes ¿no? y justamente como mencionaba Eduardo en las próximas sesiones que tengamos probablemente observemos que las nanopartículas que han comprado lo han utilizado pues o han sido compradas ¿no? de algún laboratorio o algo así entonces en esta parte justamente es para familiarizarnos que hay diferentes métodos justamente ¿no? exactamente amigo y no solo eso sino que estos métodos van a tener una diferente forma de entregarte las nanopartículas ¿ya? aquí por ejemplo de 40 hasta 60 nanómetros nosotros estamos acostumbrados a escuchar nanopartículas que estén en rango de máximo 20 20 nanómetros 12 por ahí y bueno lo ideal lo ideal para una nanopartícula es de que todas dentro de lo posible tengan el mismo tamaño o sea bastante similar ¿ya? así que por esa parte este método también a no ser de que tu aplicación con las nanopartículas de silicio que debe tener sus aplicaciones no sé cuáles sean pero a no ser de que este esto bueno esa dimensión te ayude o simplemente no te importe si es de 40 o de 70 igual funciona para tu aplicación pues genial ¿no? pero mientras tanto este es importante siempre de que las nanopartículas tengan un mismo tamaño porque no sé por alguna extraña razón tienen muy buena eficiencia para matar bacterias o no sé ¿no? tienen algo ahí los asuntos estos y para ello hay métodos también un método de síntesis un método de de tú elegir el tamaño que quieras de nanopartícula ¿no? por ejemplo ya sintetizamos acá 40 o 70 nanómetros para la partícula hay unos métodos cerámicos de alto flujo que lo que hacen es pasar en un líquido estas nanopartículas les meten una presión así alucinante y las mandan por un cerámico ¿no? que es súper súper fuerte y así las van como que tallando se podría decir la pasan la pasan la pasan las tallan hasta que llegan a un diámetro al diámetro que tú quieras y el que sea de 5 nanómetros te lo dejan así entonces es eso también es importante resaltar que hay métodos para poder obtener tú la dimensión que deseas ¿no? si no olvídate bueno ahora que te venden las nanopartículas no te la pondrían todas tienen 20 nanómetros de tamaño y así está ahí el Cini Cini ¿qué tal? ¿qué podrías opinar respecto de del paper? ¿alguna conclusión que desees darnos? ¿alguna conclusión sí, claro el tema de las nanopartículas como acabas de mencionar un tamaño óptimo dependería del tamaño que se vendría a ser 20 nanómetros pero en el tema de la bueno la elección de este paper fue porque usualmente se utilizan otros tipos de microorganismos como estaba ahí presentes en las tablas que pueden generar consecuencias adversas ¿no? por ejemplo sin embargo esta este hongo este hongo no contiene tal que se podría decir alguna desventaja que podría presentar frente a otros hongos aparte de que su obtención de como sabemos los hongos se pueden adecuar porque por esporulación y podrían generar como dice es un trabajo nuevo del año 2020 podría ser un tipo de investigación pero tal vez generar otro otra forma en la cual se obtenga el por ejemplo en el tema de las cenizas podría aplicarse otro tipo de técnicas para que se obtenga una mejor obtención en el tema de las nanopartículas bueno amigo genial genial este efectivamente no ya creo que hemos desmembrado bastante bien el paper y tu elección de creo que este fue encontrado hoy por Yesini creo que hemos desmembrado y los muchachos han dicho ahí sus partes en función a lo que ellos saben y genial genial excelente más bien ahora las próximas ya van a ser un poquito más intensas porque todo el mundo va a venir y las van a bombardear de preguntas así que este ni modo ahí todos somos un equipo todos nos nos apoyamos y tratamos de destrozar al público y los hacemos volar tanto como se pueda vale es este dile Fabián ya te vi el micro si este si chicos bueno al ser pues nuestra primera sesión para para saber cómo es en realidad ¿no? qué es lo que realmente hacemos esta pues esta sesión fue sin sin público ¿no? la próxima sesión que vamos a tener que me imagino va a ser este dentro de dos semanas pues si va a ser con público justamente o sea con público externo me refiero ¿no? entonces vamos a enviar el link para que se para que se inscriban y pues van a participar pues van a poder participar cualquier persona ¿no? cualquier persona que se inscriba y se les mande el link y van a poder observar nuestra presentación ¿no? y la presentación es de todos ¿no? o sea como grupo como equipo nos representa a todos ¿no? y tal como Eduardo lo mencionaba pues siempre hay personas que tal vez trabajan en ese campo o hacen investigación están haciendo su tesis ¿no? y a veces tienen dudas incluso y aportan también ¿no? con lo que saben entonces probablemente sepan más que nosotros incluso ¿no? entonces ellos también de alguna otra forma pueden aportar pueden preguntar y así vamos aprendiendo así vamos aprendiendo un poco más ¿no? y justamente de eso se trata pues de aprender de nutrirnos un poco más acerca de estos temas ¿no? que bueno son de nuestro interés de alguna otra forma y pues cada uno nos vamos nutriendo perfectamente amigo perfecto no sé chicos alguien desea dar alguna intervención adicional ¿tiene alguna opinión al respecto? no sé si por ahí una pregunta ¿la próxima sesión también será a esta hora a las seis? efectivamente Gabri todas las sesiones están programadas para esta hora así que normal ¿no? habíamos quedado ya desde que se inscribieron en el formulario entonces ya quedó quedó fijo y todas las sesiones van a ser a esta hora igual llega la gente comenzamos mismo formato una persona expone el resto ahí quizás discute debatimos un ratito algo chico y ya la gente lo más probable es que la gente empiece va a empezar a consultar algunos vienen con preguntas así fuertes ya elaboradas que son bien malditos y nada pues les contestábamos todo acá desde el área de conocimiento de cada uno de nosotros lo importante es dominarlo a la perfección pues ha sido un entrenamiento nomás y ya pues este es eso es eso no sé qué más estaría faltando no sé si tienes otra duda Gabby respecto a la siguiente sesión ¿a quién le toca por cierto? a mí a mí a mí ya está y ahí sí te defiendes ahora sí este si no me equivoco cae el 26 exactamente no sé qué nos dirá este Kevin voy a consultar no sé si se va a llevar a cabo normal porque he visto que hay 26 de diciembre ¿no? bueno pero si no hay problema pues continuamos con nuestra sesión sí dos horas y bueno ya será pues ¿no? bueno respecto a este tema que es nuestra primera sesión no sé qué podemos concluir de forma general si alguien puede hablar no sé a ver qué impresión les da o qué es lo que hemos aprendido de este tema ¿no? un momento que corrajen quizá el moderador no les gustó déjalo con confianza pero a ver pues a ver será estimado Paolo no sé algún comentario que te pareció a la sesión bueno de hecho bastante buena por la nueva vía ¿no? que hemos visto de cómo sienten esas partículas en partículas en cuanto a la posición también estuvo bien la explicación de Frank quizá con algunos detalles también porque no maneja mucho detalle de biología eso se entiende yo también quizá en algún momento no entienda algo así que es creo que es para cualquier persona en realidad ¿no? y como estamos a apoyarnos pues cada uno nos completamos algún detalle que no entiende todo tú y así hay una retroalimentación proactiva como se dice ¿no? entre todos y sí sí me ha parecido buena en la sesión genial amigo Gaby ¿qué opinión te merece el día de hoy? bueno sí bueno en particular siempre me daba bastante porque bueno yo no manejaba mucho el tema sobre lo que es esto los biocatalizadores y esas cositas que bueno que van aplicadas netamente en lo que es geología ¿no? y sí sobre los métodos y síntesis que los puso Frank y me pareció bien yo aparte leí también y reforzé un poquito más y sí me pareció bien igual ahora hay que seguir leyendo más y para poder responder a todas las preguntas que vengan genial genial sí agárrate que vienen temas bien fuertecitos pero no todo se entiende todo es bien bien accesible más bien ahí en las en las diapos es bastante útil poner las fotos imágenes extras no necesariamente todas del mismo artículo sería bueno colocar por ejemplo estamos hablando de la técnica SEM y sabes que nadie maneja SEM ¿qué será? entonces pues le metes una fotito donde está el microscopio ¿no? y oye mira funciona acá le meto un rayo láser para acá hay un ángulo de giro y así yo obtengo los puntos no sé este algo así aunque no el SEM es electrónico no tiene nada que ver con láser la difracción de rayos X chicos es algo que vamos a ver pero a fondo a fondo en las siguientes ya lo más seguro porque casi siempre todo se utiliza aquí no he visto ¿no? ¿no se usaron rayos X o Z Frank? no no hubo no hubo ¿no? ya bueno ahora sí lo vamos a ver las otras sesiones es una forma de caracterización pero así es súper común ya para lo que son nanopartículas así que y ahí probablemente tengamos que estudiar el aparatito este aunque no es necesario pero a veces hay unos puntos y te sale 1, 0, 0 0, 1, 0 todas las las caras de los genial genial Frank porque es una locura desde que llevé mineralogía y me enseñaron eso los parámetros de una porquería pero nada pues sí si se entiende todo acá eso es también importante eso es lo que va a venir y bueno ya después el resto sí ya es del paper lo que el paper nos diga eso vamos a tener que ver si hay un método de caracterización adicional lo vemos ¿no? algún método de síntesis o para qué sirve todo hay que tenerlo ahí bien bien este masticado ya para para quedar bien parados ahí frente a la gente fácil le entra un prof alucina que entre Aldo Fabián sí este bueno hay diferentes métodos de caracterización bueno son los equipos ¿no? me refiero a la caracterización con los equipos ¿no? que vamos a utilizar para pues no sé medir el tamaño principalmente el tamaño de la nanopartícula si pues en este caso por ejemplo se utilizó el FTIR ¿no? para tal vez ver los grupos funcionales o cosas así ¿no? entonces lo que tal vez algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es también interpretar ¿no? interpretar las gráficas que a veces siempre se nos dificulta ¿no? a mí la verdad se me pone un poquito difícil tal vez interpretar así ¿no? pero hay alguno que tal vez sabe entonces nos da ideas y vamos aprendiendo así ¿no? y eso es algo muy importante ¿no? y bueno ya poco a poco ya estaremos viendo pues diferentes métodos de caracterización en las diferentes sesiones que tengamos si no me equivoco les había comentado también que vamos a tener este como una especie de fusión con otra con otro club entonces vamos a tener un tema en común vamos a escoger un tema en común para poder pues exponer un tema ¿no? dos personas expone y ya les había comentado si no me equivoco entonces hay un con tratamiento de aguas tendrá que ser algo relacionado nanopartículas por ejemplo ¿no? para el tratamiento de aguas ¿no? sería muy interesante en la Universidad Nacional del Centro hay otro club que se llama Nanotecnología que recién este ciclo se ha abierto también y probablemente tengamos otra sesión crossover ¿no? algún tema en común que veamos por ahí ¿no? y bueno resaltar pues de esta primera sesión cada uno aportó y bueno eso se les agradece ¿no? algo muy importante que también quisiera mencionar es que este método el cual se usó haciendo o usando las mazorcas de maíz con esta con este honguito es la primera vez ¿no? o sea no se vio anteriormente un trabajo haciendo uso de este hongo específicamente es lo que entendí y eso pues me parece muy interesante la verdad ¿no? es algo novedoso ¿no? y bueno tal vez probablemente por ello no le salieron o no le salió a los investigadores un porcentaje alto de rendimiento ¿no? ajá Fabián como dices bueno si continúa el cine creo que es con su micro se mutió solo disculpa bueno creo que llega mi mensaje después va a ser muy momentable claro como habías mencionado es un tema actual y bueno en el tema de nanopartículas de sílice como te he comentado creo que faltarían algunos estudios más no sé qué pasó bueno sí justamente como Gelsini lo dice ¿no? es por lo que estaba leyendo este trabajo es la primera vez que plantearon usando este hongo ¿no? y probablemente modificando algunos parámetros pues tal vez la concentración o la cantidad de gramos de las mazorcas puede generar un alto rendimiento en la próxima ¿no? y eso me parece muy interesante ¿no? un nuevo punto de vista para poder sintetizar nanopartículas ¿no? ¿no? amigo Gelsini si estás escuchando creo que por ahí tu micro tiene fallas porque antes te vi que estabas intermitente no sé qué así que por ahí no sé sin mencionar ese tema bueno muchachos creo que ha sido todo por hoy ¿no? ¿habían falta algo? no en realidad no más bien agradecerles a cada uno de ustedes pues por su aporte por su participación y bueno por el compromiso con el grupo ¿no? ya en la próxima continuaremos ya más o menos ya nos familiarizamos como es es prácticamente como un debate ¿no? cada uno da sus puntos de vista y como bien mencionaba Paolo si no me equivoco uno puede aportar desde lo que sabe ¿no? o sea por ejemplo pues en mi caso no sé mucho de biología por ejemplo ¿no? entonces probablemente tal vez no aporte mucho en ese campo sin embargo Paolo o Gabi tal vez que se ve un poquito más van a aportar en ese aspecto ¿no? y Fran por ejemplo probablemente esté más centrado en física y nos va a dar pues detalles que tal vez no entendemos mucho entonces de esa forma nos vamos complementando ¿no? y justamente de eso es lo que se trata pues ¿no? de aprender todos no sé si alguien más quisiera dar algunas palabras ¿no? bueno creo que Eduardo si das la si da mejor concluido si me estimado creo que ya ya es hora ya para que vayan a hacer sus actividades y sueñen con las no partículas bueno muchachos muchísimas gracias ha sido un placer estar aquí todos reunidos ya sabes prepárense para el 26 dice no días después de navidad creo que sí no sé no sé que viajen que no creo que viajen ahorita viene la segunda ola y todo así que este ya pues este está ahí y el cine está que escribe sus palabras dice ay ya no sé mucho el tema microbiológico pero vale vale y el cine no te preocupes este ¿qué dice Fran? se tiene que subir papers ya sí chicos el tema ese es de ¿cuál es el siguiente tema? a las de tan perdido Fabián ¿cuál es el siguiente tema que toca? a ver un momento me muestro el drive sí sí en el drive está bueno el tema este creo que Paolo debe saber el tema si le tocas poner algo de aplicación sí aplicación de anopartículas entonces el tema que te guste amigo de todos en realidad ¿no? el tema que deseen aplicado a lo que quieran yo cuando expuse mi momento como estoy trabajando con hidrógeno lo metí todo para lo que es este hidrógeno ¿no? así que cojan cualquier anopartícula la más extraña que encuentren en internet para qué se utiliza y listo suben el paper y si pueden llenan el excel ¿no? que ayuda muchísimo a poder este ver cuál cuál se elige ¿no? y ya se determina el paper supongo que ¿para cuándo Fabián? así siendo sincero a ver siendo sincero yo creo que sería a lo largo de esta semana ¿no? o sea no se compliquen tanto en buscar tantos papers ¿no? uno que encuentre y que les interese y pues básicamente es eso ¿no? porque como somos cuatro personas cada uno va a aportar y de ahí uno solo va a salir ¿no? entonces por ejemplo si no me equivoco Paolo subió dos y no está nada mal algo que quisiera mencionarles es que los papers no sean tan extensos ¿ya? porque lo que subió este Paolo estaban muy interesantes pero eran demasiado extensos y a veces nosotros en general siempre estamos con las clases o tenemos siempre cosas que hacer entonces con un paper extenso probablemente nos dificultemos ¿no? para no complicarnos tanto vamos a tratar de buscar papers que tengan pues a lo mucho doce trece páginas ¿no? porque generalmente dos o tres páginas son de referencias bibliográficas ¿no? entonces de esa forma no nos complicamos tanto y tratamos de analizar si es algo pequeño pues a detalle ¿no? probablemente si es extenso pues ni lleguemos a terminar de leer ¿no? ese es el problema ya y bueno también este respecto a los años ¿no? de los últimos cinco años sería lo mejor ¿no? del 2016 al 2020 estaría perfecto creo que ya lo habíamos mencionado si no me coloco pero lo recalco en algo ¿no? ¿les parece? entonces estamos quedando pues esta semana para el sábado domingo ya tener un paper elegido lo cual quiere decir que tendrían hasta hay que estar jueves hasta el jueves para subir así ¿no? cosa que le damos una semana para que se prepare bien a Paolo ¿no? para que se prepare bien ahí bien bonito todo su animación no sé cómo quiera presentar sus diapos es eso a ver un ratito voy a presentar el drive no sé este hay algunos archivos que había subido a ver dale amigo bueno esta es la carpeta general que ustedes observan ¿no? entonces aquí están los papers de nuestra primera sesión ¿cierto? bueno ¿se observa verdad? sí amigo sí se me ya bueno bueno ya saben ustedes lo suben por acá ya ahí lo ven cada uno de nosotros acá por ejemplo en presentaciones ¿ya? hay ejemplos de por ejemplo pues del año del ciclo pasado ¿no? en todo caso hay este presentaciones ¿ya? a ver vamos a a ver entonces acá vamos a poder observar también para que se guíen ¿no? que justamente le había mandado también a a Frank ¿no? son este diapositivas que han realizado otros compañeros como ustedes por acá observan estos personajes lo han desarrollado y ese es el formato que más o menos seguimos ¿no? bueno entonces para que se den cuenta cómo cómo está hecho esta presentación ¿no? entonces está detallado miren por ejemplo estos equipos no han estado en el paper sin embargo ellos lo han puesto ¿no? para poder tener alguna idea más ¿no? y así ellos mismos lo han puesto lo han sacado tienen lógicamente que tienen que poner la fuente o la referencia de dónde lo han sacado y así ¿no? para poder pues para que sea más bonito ¿no? nuestra presentación frente al público y así pues captar por ejemplo al leer por ejemplo al ver esta imagen pues ya más o menos tengo una idea ¿no? de qué es lo que realmente me va a decir el expositor o qué es lo que quiere decirme ¿no? nos facilitamos haciendo estas cosas entonces para eso pues para que puedan enviar lo más antes posible ¿no? para que ustedes tengan un poquito más de tiempo acá también hay otro bueno acá a los costados van a observar comentarios estos son comentarios de Kevin Mevo acá justamente está su nombre él ha hecho sus observaciones ¿no? qué es lo que debe modificar y cosas así ¿no? o sea hay comentarios de qué es lo que no debe ir cosas así ¿no? y así van a observar las las diapositivas para que tengan una idea para sus presentaciones ¿no? son presentaciones pasadas que están con correcciones ya que está el formato este es el formato que estamos utilizando para que puedan ustedes este realizar su presentación este es el formato general que nosotros vamos a usar en este siglo acá pues está para nuestra sesión 2 el tema el miembro y así ¿no? ese es el formato acá presentamos la parte inicial del título del paper y acá pues le dan ya a cada uno de ustedes el diseño que desean ¿no? y eso básicamente es lo que quería mencionarles tal vez por ahí para que se guíen les va a servir eso bueno básicamente eso chicos nada más quería decirles para que puedan guiarse la gente entonces quedamos así muchachos ya para próxima semana ya saben hasta el jueves más o menos para poder ya nosotros revisar viernes, sábado, domingo o hasta el viernes y revisamos el sábado y el domingo ya el domingo tenemos listo para que Paolo arranque con su presentación y nos veríamos un día después de navidad ¿no? sí, creo que queda sí chicos entonces desde ya espero esperamos pasarlo bonito ¿no? en familia y estando en esta situación pues ¿no? bueno hasta después de navidad nos veremos entonces afirmo bien chicos me cuidan y hasta la siguiente oportunidad ya muchas gracias a todos que tengan buenas noches ah, este, sí y el cine ah, la presentación ¿no menciona? a ver, un momentito creo que se refiere al video sí, el video sí, sí, sí no te preocupes lo voy a tratar de editar para poder cortar algunas cositas que tal vez no quieren que las escuche nos doy un saldrive y ahí voy a quedar como evidencia que nos hemos reunido ¿no? nada más bien, muchas gracias chicos que tengan una excelente noche y nos vemos en el próximo cuídense ah, disculpe un momentito disculpe ahorita les voy a enviar un link para que puedan ustedes completar es algo sencillo como dos, tres, cuatro preguntas por el whatsapp que les envío ¿ya? para que puedan completar algo bien sencillito nada más chicos muchas gracias gracias ya, nos vemos chicos nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo